Ahí estoy grabando Rosario, señor gobernador, vamos a hacer un recorrido por uno de los comedores comunitarios que tenemos aquí en Tierra Caliente, Michoacán, en Apatzingán, a un comedor que no teníamos programado visitar. Déjenme mostrarles el trayecto en el que vamos. Aquí está la comunidad. Vamos. Estamos aquí entrando ya. Aquí vamos por este camino, más bien casi camino de terracería que nos lleva a donde estamos los comedores de los más de 30 que hay en Apatzingán. Y para hacer desde ahí un reconocimiento a todas las mujeres, especialmente, y hombres que trabajan de forma voluntaria en los comedores comunitarios. Mira, aquí se ve la comunidad. Joven. Aquí los tomamos por sorpresa porque no sabían que íbamos a venir. ¿Qué es la ciudad de aquí? Soy Marlonada, subdelegada de instructor. Subdelegada, ¿cómo están? Me da mucho gusto. Verónica, me da mucho gusto. Presidenta aquí del Comité de Comedores Comunitarios. Aquí hay uno de ellos, ¿verdad? Me da mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto. ¿Cuántas mujeres? ¿Son todas mujeres o hay algún hombre? No, pura mujer. ¿Pura mujer? ¿Y cuántas son? ¿Cuántas son? 30. 30 mujeres que ya tienen este Comedores Comandales. ¿Ustedes están? A ver, estos son muchos para la selfie. Mejor alguien allá que la tome. A ver, alguien me toma la foto y ustedes la comparten. A ver. Véngase, Verónica, para aquí. Véngase, la coordinadora. ¿Ustedes están? Bien. ¿Qué guapas? ¿Qué guapas? ¿Qué guapas? Gracias. ¿Qué guapas? ¿Van a comer? Sí. ¿Vienen a comer? Sí. ¿Y desde cuándo vienen a comer aquí? Sí. ¿Ya llevan varios días viniendo a comer aquí? ¿Desayunan y comen nada más? ¿Cómo que hacen? ¿Cuántos alimentos? En vez de desayunamos. ¿Es lo mismo que están comiendo los niños? ¿Qué guapas? Creo que lo vean. ¿Se llama? ¿Está bueno o no? ¿Este es la morisqueta? ¿Cómo se llama? ¿Y qué es? ¿Es arroz, frijol y queso? ¿La voy a probarlo? A ver si están con buenos. ¿Pero nunca? ¿Cómo que te llama? Pero de las tortillas que andaban haciendo ahorita, tráiganle al presidente. ¿Y hace cuánto que viene a comer aquí o le llevan su alimento allá hasta aquí? Le llevan, pero ya lo tenemos varios días. ¿Varios días? Sí. Son presas, le han gustado para el mamá. Aquí estamos. ¿Y es un campo aquí de qué? ¿De fútbol? ¿De fútbol? ¿Por qué no me peiné? No me importa, no me importa. No importa, no importa. ¿Ya está? ¿Sí sabe o no? Claro que sí sé. Mira, ahí estás. ¿No es de rango? Ahí está. Gracias. Gracias. Tres, dos, uno. Listo. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Nadie sabía que veníamos por aquí. O sea que francamente el camino sí está en malas condiciones. Pero ha sido muy grato estar con la gente de esta comunidad. Aquí en Chiquihuitillo. Es el nombre de la comunidad aquí de Patzingán en la que hemos estado aquí. Gracias.